Banana con remolacha, mézclalo una vez y nunca más vas a tener visión borrosa, vista roja y ardor en los ojos. Si quieres que te saludemos en el próximo video, no olvides suscribirte, darle me gusta al video y comentar desde que país nos ves y que edad tienes. En esta ocasión les traigo un remedio que les ayudará a mejorar la salud de sus ojos y al mismo tiempo que potencializa las funciones de todo el organismo para obtener un excelente estado de salud. Gracias a las propiedades medicinales y nutricionales de los ingredientes que vamos a utilizar, podremos restaurar nuestra capacidad visual y nos desharemos de la visión borrosa y opaca que nos ha ido atormentando cada día más. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes, la remolacha. Lo primero que descartaremos de esta hortaliza es su excelente capacidad de mejorar la visión gracias a que cuentan con un poderoso antioxidante que recibe el nombre de luteína, el cual cumple con la función de reducir los riesgos de que se desarrolle la degeneración macular en la visión. Impidiendo así que la vista se torne borrosa y opaca y de ya padecer esta complicación cuenta con las propiedades nutricionales y cualidades curativas de impedir que estas complicaciones avancen y en su mejor oportunidad conseguir que vayan revirtiéndose poco a poco. Otra de sus cualidades importante es la capacidad de promover la desintoxicación en el hígado, permitiendo un mejor transporte de nutrientes y oxígeno a través de todo el organismo, en especial que pueda llegar la nutrición correcta hacia nuestros ojos. La banana o guineo. De esta fruta lo primero que vamos a destacar es su contenido en luteína, la cual es una sustancia completamente favorable para prevenir muchas complicaciones visuales, además de retrasar la degeneración y el deterioro macular. Gracias a su alto contenido en potasio, el guineo tiene la capacidad de disminuir los niveles tensionales de la presión arterial y nos brinda las posibilidades de evitar sufrir infartos, desarrollar arteriosclerosis o presentar un accidente cerebrovascular. Es una fuente importante de otros nutrientes que son capaces de fortalecer los músculos y de restaurar la energía del organismo para reducir los efectos de la fatiga. El limón. Las cualidades que destacaremos de este fruto es su acción antioxidante y su alto contenido en vitamina C, que son ideales para evitar muchas complicaciones visuales y retrasar el desarrollo de enfermedades como la miopía y las cataratas. También posee la capacidad de mejorar el transporte de nutrientes a través de la sangre para poder brindar una completa nutrición ocular. Dentro de sus propiedades medicinales encontraremos que nos sirve para mantener controlados los niveles altos de azúcar en la sangre y reducir la presencia de colesterol en las arterias. Cuidar de la salud de nuestros ojos y al mismo tiempo la salud de nuestro cuerpo es un beneficio que no muchos remedios logran conseguir. Asimismo, el querer cuidar de nuestros ojos y mejorar nuestra calidad visual debe ser el mismo sentimiento de tener una vida saludable y un cuerpo en buenas condiciones por lo que es importante ayudarse uno mismo reduciendo el consumo de grasas y azúcares. Antes de continuar con la preparación de este remedio, quiero pedirles que compartan este video para que más personas puedan poner en marcha una excelente salud visual. Los ingredientes que vamos a necesitar son una banana o guineo maduro, una remolacha, un limón, retira la piel del guineo y córtalo en trozos. Pela ahora la remolacha, y córtalo en trozos pequeños. Introduce los dos ingredientes a la licuadora. y agrega un vaso de agua y exprime el limón. Leicúo hasta conseguir una consistencia ligera. Con la ayuda de un colador, retira el exceso y listo. Toma un vaso de esta preparación tres veces por semana y bríndale a tu cuerpo una excelente salud. Si llegaste hasta el final del video, te pido que me comentes un corazón azul en los comentarios para saber que viste el video completo. Compárete este video en tus redes sociales y familiares porque le puede ayudar a muchas personas. Recuerden que publicamos video cada día. No se los pierdan. Nos vemos en un nuevo video, amigos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.